Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y a toda nuestra gente de Tuxa los esperamos este 2 de julio en el polifón Ahí nos vamos Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas de más me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero ¡Suscríbete al canal!